Serán los días 2 y 3 de octubre cuando se concentren los taekwondoines campechanos con la selección mexicana de la especialidad, previo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe, que se realizarán a mediados de noviembre en Mérida, donde Cristel Lescamilla de la Luz y Brian Zip Márquez serán nuestros representantes a quienes se les unirá Miguel Nos Beltrán. Se hizo la convocatoria a la cual el Instituto del Deporte nos va a apoyar con los pasajes, con el traslado y con la estancia en Yucatán, son viernes, sábado y domingo. La federación dijo y dio la facilidad para que todas las personas competidores del sureste de México sean los que busquen ese lugar y dan el mayor impulso al deporte del taekwondo en el sureste, ya que este es un evento de la CONADE y muy relevante porque van a estar 12 o 13 países participando en el evento de los centroamericanos, cada dos años se realiza. Esta sede la agarró Mérida de Yucatán, la vez pasada creo que fue en Puebla. Los deportistas han tenido un año de mucha actividad, pues han tomado parte en eventos locales, nacionales e internacionales. De hecho, se lucieron con medallas en el Panamericano que se realizó hace unas semanas en Aguascalientes. Por eso es que se les está dando especial seguimiento y respaldo en estos momentos que están en ascendente carrera. Cristel Escamilla y Brian Zip son seleccionados en la modalidad de forma Sopomsae, mientras que Miguel Nos Beltrán está en combate, aunque tiene menos experiencia en estos eventos de talla mayor. Ha sido tomado en cuenta para las concentraciones y seguramente buscará aferrarse a alguna posibilidad dentro del seleccionado azteca. Los dos primeros acaban de retornar de una concentración en Monterrey como seleccionados para este importante centroamericano.